¿Alguna vez han ingresado al metaverso? Bueno, Congreso Futuro llevó este nuevo universo virtual al Metro de Santiago con el objetivo de que los usuarios puedan vivir esa experiencia. Se trata de una de las primeras intervenciones del evento que arranca este 16 de enero y Natalia Muñoz nos va a contar. Los saludo desde el metaverso de Congreso Futuro, donde podrán adentrarse dentro del cuerpo humano o incluso visitar la plaza de armas de Temuco hace 100 años atrás. Es la primera intervención que tiene Congreso Futuro 2023 y que ustedes podrán aprovecharla de forma gratuita aquí en la estación Baquedano. Acá hay una célula que es mi favorita, muy entretenida y muy educativa. Está súper bueno, me imagino un juego de Playstation acá, sería otra cosa. Una experiencia bastante distinta, novedosa y tiene como un estilo como futurista, por así decirlo. Descentralización del conocimiento de forma sencilla, cercana, accesible e inclusiva. Congreso Futuro y el metaverso ya están presentes en una de las principales redes de transporte público de Chile. Los usuarios pueden entrar a un menú, a una cierta menú de entrada, con sus avatares, y a través de ese menú de entrada pueden acceder a distintas experiencias metaversales. Y esta intervención va a permitir de que la sociedad que transita día a día por el Metro de Santiago pueda acercarse y entender cuáles van a ser los beneficios que entregan a este tipo de tecnología. La estación Baquedano es una estación importante dentro de la red, una estación de combinación que mueve más de 20.000 personas al día. Así que esas son las razones por haber escogido esta estación, pero no es la única. Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba y Baquedano son las estaciones que ya lucen al más puro estilo de Congreso Futuro. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Sin límite real, se titula la duodécima versión del encuentro de divulgación científica más importante de Latinoamérica. Dos premios Nobel, más de 120 científicos, académicos y activistas serán los encargados de compartir el conocimiento de primer nivel de forma completamente gratuita y en las 16 regiones del país. Tenemos un equipo muy grande de científicos y científicas, abogados, abogadas, que están trabajando en la primera regulación mundial de metaversos. Chile va a ser pionero en el mundo con toda la universidad. Podemos tener un espacio de conversación entre las distintas generaciones. Congreso Futuro no es solo un espacio donde se habla de ciencia. Acá también tenemos miradas multidisciplinarias, donde se junta la filosofía, la ética, la biología, la física. 10.000 entradas completamente gratuitas están disponibles en esta dirección electrónica para reservar tu butaca en el Teatro Oriente de Providencia y ser parte de esta experiencia. Expositores, días y horarios ya están habilitados para revisar a los profesionales que estarán en todo el país a contar del 16 al 21 de enero. Una nueva versión de Congreso Futuro que pretende acercar el conocimiento.